Hola Spider-Fans, hoy voy a intentar responder la pregunta de si debería haber una película de Amazing Spider-Man número 3 que últimamente se está comentando mucho en redes sociales. De acuerdo, en mi opinión, yo creo que sí, se podría hacer una película de Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield, sé que la gente lo sabe mandando mucho porque fue una película que no acaba de tener un cierre digno, pero también yo creo que debería haber un Spider-Man 4 con Tobey Maguire, quizá también viendo un Spider-Man más adulto, como hemos visto en algunos cómics alternativos, y sería muy curioso de poder observar qué podría hacer Sam Raimi, porque creo que debería ser Sam Raimi quien hiciese esas películas, al igual que Mark Webb debería ser el que hiciese las películas de Amazing Spider-Man. Sería divertido ver quizá un Amazing Spider-Man 3 con Veneno, por qué no, de villano, y un Spider-Man 4 con cualquier otro villano que considerasen quizá Morlun, sería una buena opción, y yo creo que sería un exitazo en taquilla, imaginaros tener en un par de años tres películas de Spider-Man, un Amazing Spider-Man 3, un Spider-Man 4 de Tobey Maguire y una nueva película de Tom Holland, quizá saturaría un poquito a la gente, pero creo que podría acabar de funcionar. Eso sí, serían películas para dar cierre a estas sagas, evidentemente no serían para hacer más películas como pasará con Tom Holland, que van a hacer una nueva tecnología, pero creo que vale la pena dar una oportunidad, y Sony seguro que se lo está planteando, porque hay rumores insistentes sobre el tema, y yo espero verlo. Así que, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Os gustaría ver una Amazing Spider-Man 3 y un Spider-Man 4 de Tobey Maguire, aparte de las películas nuevas de Tom Holland? Ya me contáis en comentarios. ¡Saludos, arácnidos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.